Hola, Jony. Hola. Jony está ahí. Bueno, para mí siempre. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola, hola. Bueno, señores, acabamos de llegar aquí a una entrevista especial que tenemos con Luz García en su programa Noche de Luz. Así que les pido que me acompañen en lo que parece ser una entrevista muy interesante. Grábalo, grábalo. Ese es Valentino, señores, que viene con su novia. Ese es el hombre detrás de la cámara. El otro hombre. Pues aquí tenemos a Abraham. Saludos. ¿Qué se cuentan? Venga, mi hermano. ¿Cómo tal cosa? Saludos, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias. ¿Me tengo que maquillar? No, ah, ok. No, no, para nada. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco, nada. Que levanta la mano el que es de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo es eso de que ustedes son de la Fuerza del Pueblo, todo esto? Bueno, porque nosotros hicimos todos los videos de cuando le andaron en la Fuerza del Pueblo con René Abreu. Ah, con René, claro. Me quedaba muy niño. Toqué mucho. Después lo dejé muchos años y lo retomé hace... como tres, cuatro años. ¿Pero vocación de chiquito? ¿O te obligaron a la casa? No, obligado. Ya de grande sí lo cogí porque me gustaba. Con esta maravillosa vocación. No sé si ahora que lo voy a hacer. ¿Sí? Sí. Lo cojo ahí de nuevo. Corrido. Ok. Perdón. ¿Aprendiste por vocación o porque te obligaron a la casa? Canto un poco también. Ah, caramba, pero me lo hubieses dicho antes. No, no, pero en el baño, en el baño, no. Ok, ven, tómate otro traguito, por favor. Ay, ay, ay. ¿Cómo evalúas en la gestión de nuestro actual presidente? ¿Tu papá lo hubiese hecho diferente? Gracias, Omar, porque todo el público de Noche de Luz pudo disfrutar de tu talento, de tu carisma, de tu capacidad como político y, por supuesto, de todas esas cosas indiscretas que traté de sacarte. Ay, ay, ay. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Luz. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Buenos días, mi hermano, dime, ¿cómo está la cosa? Bajo control. Claro. Bueno, me alegro mucho. El más grande seguidor suyo. Sí. Sí. Ah, bueno, gracias, hermano, por eso. Hermano José Peña. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Cuántos hemos afiliado hoy? Es el hombre muy hermoso. Es el hombre muy hermoso. Es una hierba, mi mi hermano. La ruta va a ser por aquí. Ah, perfecto, está bien. Dime. Todo bien, mi hermano. Pero yo estoy, mira. Ya, un pechicame yo ahora, a veces, verdad. Vemos todas las cosas que tú tienes, pero que sacar este chance, verdad, para nosotros, mira, es invaluable. Así que, muchísimas gracias. Gracias a que le hizo a Johnny. Así mismo. Y la por en memoria de don Johnny, en memoria de don Johnny. Así mismo, en memoria de don Johnny. Y siempre. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Hola, hola. Estamos aquí en el barrio San Miguel, haciendo este recorrido, compartiendo con Omar Fernández y viendo cómo la gente siempre lo sigue apoyando, dándole calor y seguimiento a la gente de su circunscripción. así que vamos a seguir en esto me encanta poder conocer cada rincón de los barrios de su circunscripción y conocer su gente que yo creo que es lo más importante como tal cosa bueno pues yo le agradezco mucho porque esta cabeza es muy grande No, no, esto está muy oscuro, está muy oscuro. Ahí, ahí, ahí. Ok, mano. Dale ahí, dale ahí. Sí, déjame ponerlo por aquí. Nos apoyen haciendo la inscripción de dos jóvenes que tenemos por aquí, para inscribirse, así que pasen sus cédulas. Él es nuestro diputado Omar Fernández. Un aplauso. Un placer, Vianela. Mucho gusto. Un aplauso. Así que aprovechando, Omar, para darte las gracias por hacer acto de presencia en nuestro distrito electoral. En la Víctor Carrillo. Y sobre todo, valorar el gran trabajo que viene haciendo como diputado. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Vamos a inscribir. Sí, puede. Vamos a ver. 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 Gracias a Dios. Por suerte las maletas también llegaron. Así que estamos listos para empezar esta ruta que inicia mañana. Ya les estaré contando, como les diga hace un rato, todos los detalles. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuánto años tienes? 36 años. 36 años. Sí, yo soy el 84. ¿Tienes familia ya? ¿En Santo Domingo? Sí, yo tengo familia ya. Digo, pero tienes hijos, ¿te casaste? Sí, yo me casé y todo. Precisamente ahora mismo acabo de traer a mi esposa de Santo Domingo y a mi niña. Ah, bueno. Sí, yo soy casado y tengo mi familia. Bueno, señores, acá estamos en Washington D.C. En la mañana de hoy tuvimos nuestra primera reunión de la jornada de encuentros que sostendremos por acá y fue en la Organización de Estados Americanos con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, por quien hablamos de temas de desarrollo, seguridad, institucionalidad y la importancia de reforzar siempre la democracia en República Dominicana, por supuesto, y en todo el hemisferio. Aprovechamos entre reuniones para conocer algunos sitios emblemáticos y monumentos. En este momento nos encontramos en la Casa Blanca, como pueden ver, y ya les estaríamos mostrando otros sitios importantes acá en Washington D.C. para que nos acompañen en esta ruta. Muchísimas gracias. Bueno, señores, en este momento estamos visitando lo que son los jardines del monumento a Washington. Como pueden ver, todas esas banderitas blancas que han puesto acá es conmemorando cada víctima que se ha llevado el COVID acá en Estados Unidos. 670 mil y algo, para ser más precisos. Y es un gesto muy bonito que le hacen a muchos americanos que lamentablemente murieron fruto del COVID. Como pueden ver, acá está el monumento a George Washington, que es el obelisco más alto del mundo. Y la estructura en piedra también más alta del mundo. Son de los símbolos, verdad, importantes acá en Washington D.C. y que no podemos perdernos y siempre tenemos que mostrarnos a través de este blog que ustedes sintonizan. Bueno, señores, estamos en el Lincoln Memorial. Hace un momento les mostré el gran monumento hecho a Lincoln, obviamente. Esa es la piscina reflectiva, como le llaman, el reflecting pool. Aquel, como les mostré hace un rato, también es el obelisco más alto del mundo en honor a George Washington. Y más allá, no sé si alcanzan a verlo, es el Capitolio, el Congreso. Donde están los senadores, donde están los representantes acá en Estados Unidos. La verdad es que ha sido una gran experiencia. Entre reuniones aprovechamos para conocer algunos espacios emblemáticos acá en Washington D.C. y por supuesto que no voy a dejar de mostrárselos para que ustedes también pudieran vivir la experiencia conmigo. No se me cansen, que seguimos las dos. ¿Qué es lo que está pasando? There was a slogan on my father's free campaign on the other party he belonged to. When he was in the crowd, when he was in the, you know, the cursos, with the speeches, with the people and everything, he would say, bueno, what's up, whatever, you know. And the people would be like, well, what's up, whatever. And then when we were thinking about a new name for a new party, we were like, well, you know, Puerto Santoro could work. People already know the slogan, people already stick to it, you know, they like it. Seven, a congressman who represents the Dominican people abroad. And then we also have five, completely 190, which are not elected by anyone. Los dos están hablando de si encontramos un chimi o una yaroba en uno de estos food trucks. Señores, ahí viene el hombre con la comida. En es hora de comprar un pocán, no el paquet maje, tan bueno hay que guometer las apartments, pero ¿sí? penn deemia Moncolata. Entonces, un caballo está todouelo. ¿Puedes colocar las FARC? Está todouelo. ¿Ok, Mar bars? Bueno, señores, aquí estamos en el Parque de los Nationals. Viene a ver un juego, viene a ver a Wander Suero, a Luis García y a Juan Soto, por supuesto, en el juego de pelota de hoy. Chulísimo, está jugando contra los Colorado Rockies. No he venido muchas veces a play de pelota acá en Estados Unidos, pero esto es verdaderamente impresionante. De hecho, este play tiene 43 mil asientos. Yo tú se imagina la cantidad de personas que vienen acá, lo que fue la Serie Mundial aquella vez. Porque me dicen que muchas personas incluso estaban paradas. Pero nada, sigamos viendo el juego, que no lo quiero extraer mucho. Una bola firmada y todo. De Wander Suero, como pueden ver. Y tengo otra de Luis García ahí dentro. Mi gorra original. Un trato 1A. Tengo tan buena suerte, que es la primera vez que vengo a ver a Juan Soto. Y el tipo dio un palo de una vez. La votó. No puedo quejar. Ay. La votó. Dijunas. No puedo. No puedo. Por favor. Pares. La votó. La votó. SinusCH. Makes sense. Call. Me. Me.